Fue tan fácil fluir y perderse en el tiempo Cuando apenas nos vimos acercándonos lento Quedamos en silencio y entre tanta gente te vi No me digas nada, si después vendrá después Son espuma las palabras, nos confunden y no lo ves No te pido nada, no me des lo que no es Es tan fácil que se haga difícil dejarse caer Y llegó la mañana en eternos momentos Caminamos por horas a pesar del invierno Quedamos en silencio y ahora entre tanto ruido Te vi, te vi No me digas nada, si después vendrá después Son espuma las palabras, nos confunden y no lo ves No te pido nada, no me des lo que no es Es tan fácil que se haga difícil dejarse caer Oh, oh, oh No me digas nada, si después vendrá después No me digas nada, si después vendrá después Son espuma las palabras, nos confunden y no lo ves No te pido nada, no me des lo que no es Es tan fácil que se haga difícil dejarse caer Uh, uh, uh No me digas nada, no me digas nada, si después vendrá después No te pido nada, si después vendrá después ¡Sino que no te pido nada, si después alf Buffalo